inclusive todavía esta noche es un servidor cuando estoy hablando con él antes de la presentación se le aparecen dos personas no una dos y las dos a comprar pastas dentales y a comprar cepillos quiere decir señores que vamos a recibir más preámbulos para que el señor nos presente las bondades y la característica que tiene nuestro cepillo y nuestra pasta secundaria recibamos con un fuerte aplauso al doctor cirujano dental Hilario Barba que bienvenido sea buenas noches muchas gracias muchas gracias por la presentación señora Floriana bueno es Alicia Rodríguez me le cambia el apellido y ya no estoy casado ya estoy soltero otra vez pero bueno muchísimas gracias pues es para mí un privilegio hablar con tanto atomiano no a todos los conozco la verdad es que casi en tres años si no es que ya más de tres años dentro de la compañía pues he visto cantidad de de cosas con esta pasta de buenas cosas es increíble que aunque la gente a veces sea alérgica al propóleo que sea alérgica al polen a la miel esta pasta no les afecta en lo más mínimo porque viene bien regulada desde la fábrica desde donde la están elaborando las cantidades que trae de propóleo las cantidades que trae de de té verde las cantidades que trae de flúor de gilitol de aceite de cáscara de naranja etcétera pues vienen bien adecuadas para que tengan un buen equilibrio dentro de la boca aparte pues ayer platicábamos leo y gloria que pues tiene otros otras aplicaciones es un realmente es un botiquín de primeros auxilios lo que tenemos en esta pasta ¿sí? aparte que la podemos comer sin ningún problema y se los digo porque desde los niños de seis meses siete meses que están empezando su dentición pues se le puede aplicar en vez de ponerle algunos productos como el nene dent que es el que tradicionalmente utilizamos para quitarle el dolor a los niños pues esta pasta cumple perfectamente el requisito y puede pasarse el producto el niño o la niña ¿no? los niños con dentición mixta estamos hablando de seis, siete años que cuando están comiendo el diente se les está moviendo y no se lo quieren arrancar y traen mucho dolor están muy molestos no pueden comer bueno esta pasta también es increíble que quite el dolor ¿sí? y en las personas adultas mayores algunos no todos nos gusta ir al dentista entonces ¿qué hacemos? bueno esta pasta nos puede sacar de ese apuro en la noche cuando estamos acostados nos llega el dolor y andamos corriendo a la farmacia a ver dónde conseguimos algún medicamento y si no tenemos y tenemos la pasta aplíquensela esta pasta desaparece abscesos desaparece dolor quita sensibilidad blanquea desinflame encías evita los sangrados evita que se forme el sarro aparte si nos pasamos la espuma si nos pasamos la pasta nos va a desinflamar las anginas la garganta nos va a desinflamar la tiroides ¿sí? y todavía más abajo nos va a quitar úlceras gástricas nos va a desinflamar el intestino el colon el té verde lo que va a hacer es que nos va a limpiar el hígado y va a aumentar el metabolismo todo esto en esta cajita y en esta pasta ¿sí? aparte las aplicaciones externas pues son muy muy excelentes muy bien habíamos platicado que a lo mejor eran preguntas y respuestas pero les pregunto ahorita ¿quieren que les muestre las diapositivas para que las tengan y les explique yo qué es lo que tiene la pasta que contiene y para qué sirve así muy rapidito se los voy a compartir permítanme un segundo para iniciar muy bien por principio de cuentas pues este ya a casi tres años de estar en la compañía les comento yo que se vende muy bien la pasta que es el mejor anfitrión que tiene el mejor producto para abrir un negocio es exactamente esta pasta dental ¿sí? es un embajador de primerísimo nivel entonces este les comento yo que realmente yo cuando empiezo a promover Atomy en mi consultorio que para mí pues es muy fácil ¿no? es mi negocio es mi área soy el odontólogo yo le receto a mis pacientes y mis pacientes obedecen ¿sí? porque yo estoy recetándola entonces para mí es más fácil que para ustedes algunos que no tienen esa preparación médica vaya no porque no sepan hablar no simple y sencillamente si ustedes van con un dentista o con un médico y le proponen este tipo de productos lo primero que les va a pedir el profesional de la salud les va a decir dónde está tu título ¿sí? cómo está hecha va empiezan a armar un lío tremendo y a veces si regalan la pasta si les regalan la de la de 50 gramos lo más probable es que el dentista ni la use que la guarde en su cajón y ahí la tenga por mucho tiempo y me ha pasado entonces es muy difícil que un profesional de la salud entienda si no la si no la prueba y no la usa llévensela de 50 gramos y pónganle tantita en su dedo y que se le apliquen las encías y eso los va a enamorar yo he inscrito odontólogos que con el simple hecho de probar la pasta inmediatamente me dicen dónde te firmo ¿sí? producto que ya no tiene que regularse a los niños porque si ustedes me dicen bueno si yo uso las otras pastas igual las escupo no me las paso pero si yo les receto medicamento sublingual para que entre más rápido el torrente sanguíneo ¿qué creen ustedes que pasa con la pasta que tiene tanto flúor? aunque esté en la boca y no se la pasen pues se va a absorber en el piso de la lengua en el piso de la boca y todo ese flúor es muchísimo porque trae hasta mil cuatrocientas cincuenta mil quinientas partes por millón y ese flúor ya no lo podemos sacar de la sangre y se acumula en el cerebro en la tiroides en los huesos en los músculos y a veces hasta en los ojos provocando enfermedades terribles ¿sí? entonces a eso aúnenle la cantidad de flúor que traen las pastas el agua tiene flúor y algunos alimentos tienen flúor ¿sí? y todavía llevamos a los niños con el dentista para que les haga topicación de flúor entonces estamos envenenando a la gente y cuántos años tenemos consumiendo sus productos qué bueno que Atomy llegó qué bueno que Atomy hizo esta pasta porque es momento de cambiar esos malos hábitos porque es un mal hábito tengo pacientes yo que llegan al consultorio y si la pasta no hace espuma no me limpió y si no me sangran las encías no me limpió entonces la encía es un tejido que no se debe de tocar como las mujeres ni con el pétalo de una rosa ¿sí? y si estamos buscando pastas que no tengan flúor les decía yo ayer a Gloria y a Leo es una pasta sin flúor es como un beso sin amor no sirve para nada es igual que si agarraran el jabón y se cepillaran entonces tiene que llevar la cantidad adecuada en este caso bueno vamos a iniciar esta pasta dental de extractor propólite verde los ingredientes activos que tiene esta pasta es el monofluorofosfato de sodio que es una sal que viene al 0.16 y es anticaris este flúor le va a pegar directamente a la bacteria de la caris trae otra sal que es el flúor de sodio es diferente la química al 0.1 y también es anticaris ya van dos sales que son anticaris ¿sí? entonces si tienen ahí su pasta tradicional a la mano vean en la letra chiquitas cuánto tiene de flúor esas pastas entonces seguimos con la con la siguiente dice que el contenido de esta pasta los contenidos que tienen esas pastas tradicionales voy a poner ejemplos no tengo ningún problema con ninguna empresa de estas pero esto es lo que dicen los empaques hay una pasta que se llama Durapack que trae 5.000 partes por millón de de flúor y a veces de abrasión entonces es muchísimo si comparamos Atomic con estas pastas otra pasta que es la colgate total que también se utiliza muchísimo trae 1.450 partes por millón de flúor y trae de 71 a 100 partes de abrasión la abrasión al final de la exposición dice que son unas bolitas muy pequeñitas de plástico que se utilizan para blanquear para limpiar los dientes y eso lastima mucho el esmalte hay otra pasta que de hecho no sé por qué quita la sensibilidad la sensodine o sansodine algo así en inglés esta pasta trae de 100 a 150 partes de abrasión entonces lastima mucho el esmalte y sin embargo no sé por qué quita la sensibilidad pero la quita debe traer algún químico importante que es lo que hace que que siga este quitando la molestia hay otra que es muy muy común que se llama luminos white aquí además le pusieron luminos bueno esta pasta trae de 200 a 250 partes de abrasión entonces eso es lo que estas pastas tradicionales siempre nos han dado y siempre nos han vendido sin embargo bueno pues vemos que vamos a ver cómo estas pastas traen algunos ingredientes que se utilizan en fábricas de jabón de aceite y pues qué es lo que estamos metiéndonos a la boca y que realmente nos van a ocasionar un problema el día de mañana y aún así hay gente que se resiste a utilizar atomino bueno vamos a continuar de los ingredientes no activos que tiene mi pasta el primero es el sorbitol este producto ayuda ingrediente ayuda a mantener la humedad de mi pasta de tal suerte que se me olvida de cerrar mi pasta pasa mucho tiempo para que la pasta se seque o pierda esa humedad entonces si ustedes la llevan en su carro está haciendo mucho calor o está haciendo mucho frío la pasta no pierde esa humedad entonces es algo que debemos de agradecer mucho porque si ustedes se aplican tantita pasta en alguna espinilla en algún golpe quemadura en alguna cortada pues van a ver que tarda mucho en secarse entonces tiene una muy buen tiempo de conserva de humedad por lo tanto pues tienen esa facultad pues de no secarse de no manchar pegajosa si es y mucho pero la humedad se mantiene hay otro ingrediente no activo de mi pasta que se llama silica hidratada y este actúa como un blanqueador dental de una forma muy natural si la silica hidratada y el aceite de cáscara de naranja actúan como blanqueadores naturales entonces ya no hay necesidad de ir al dentista y que nos aplique esos ácidos tan tremendos que lastiman nuestro esmalte y que cuando salimos del consultorio salimos que no queremos ni abrir la boca porque el aire nos va a provocar una sensibilidad tremenda por ese blanqueamiento a fuerzas que nos hicieron lo que hace el ácido grabador precisamente es abrir los poros del esmalte por lo tanto dejan pasar todas las temperaturas frío caliente ácido salado dulce etcétera muy bien entonces esta silica hidratada actúa como un blanqueador dental natural otro ingrediente no activo es el aurilsulfato de sodio y el pirofosfato tetrasódico y estos actúan como formadores de espuma al ratito en otra diapositiva viene ayer le decía a Gloria y a Leo que en las otras pastas viene la leyenda DEA no es la de Estados Unidos esta es otra DEA esta se llama dietanolamina pero es un formador de espuma que se utiliza en fábricas de aceites y de jabón entonces también es pura contaminación ahí este laurilsulfato de sodio y el pirofosfato forman una espuma muy regulada nosotros que estamos ya en este zoom pues ya hemos usado la pasta muchas veces y sabemos que no forma una espuma muy abundante cuando yo les digo que se pasen la espuma después del cepillado que no sé por qué les da asco porque pues es su su comida que comieron y se pasaron y no les dio asco y con el cepillado si les da asco pues no no entiendo esa situación pero bueno yo respeto ¿no? la idea es que se cepillen una vez la espuma que genere no se la pasen enjuaguen su boca y vuelvan a cepillar por segunda vez ya tienen su boca limpia se supone hicieron un buen cepillado y toda esa espuma que genere pásenla pásensela sin ningún pendiente lo más que puedan pásenla y luego ya hacen un enjuague y lo escupen sin problema pero esa espuma ese propóleo y ese té verde que viene bien dosificado con un 4% nada más de cafeína no le tenga el miedo no les va a provocar ninguna lesión en el estómago ni les va a quitar el sueño ya sabemos que el té verde pues es el que tiene más cafeína a nivel mundial el té verde es una un té que si lo tomas constantemente te va a provocar irritación aparte que te va a quitar el sueño pero los coreanos lo que hicieron en Atomy o en Colmart es fermentar este té verde en barricas de bambú y le quitan el 96% de la cafeína por lo tanto no es un riesgo ni es un peligro pasarlo por eso a los niños se les dice que ya no les controles el cepillado controlales la cantidad de pasta esa si hay que controlarla porque si pones en abundancia hasta lo más bueno te puede causar un daño y que les va a causar a los niños repulsión por el poquito mentol que trae entonces les va a picar y ya no van a querer cepillarse pero si les agregas muy poquito aunque no haga tanta espuma lo que importa es que el propóleo y el té verde permanezcan ahí en los dientes un momento para que hagan su función entonces la espuma controlada es bien importante porque algunos pacientes llegan y me regresan la pasta tenga doctor no me sirvió ah pues que le pasó venía abierta o no lo que pasa es que no hace espuma yo estoy acostumbrado a que si no hace espuma no me limpia entonces están acostumbrados a cepillarse y aventar espuma como si tuvieran rabia o les diera un ataque epiléptico y se llenan la boca de espuma entonces pues eso es un error que el paciente hay que educar y a las personas también hay que darles una educadita en este tipo de zoom pues es la finalidad de que sepan que trae la pasta para que le puedan explicar a sus futuros clientes que es lo que van a sentir y que va a pasar con la pasta y no le tengan miedo goma de celulosa es otro ingrediente no activo que se usa como espesante natural y está hecho de fibras naturales esta goma de celulosa igual si allá el sorbitol mantiene la humedad la goma de celulosa va a permitir que la pasta no pierda su consistencia en lo frío y en lo caliente si son climas muy extremos la pasta va a mantener su estructura en cuestión de de la del espesor que trae es una pastita pesada que de muy fácil manejo y si la han notado en la boca a la hora que la ponen con lo calientito de la boca y con la saliva la misma saliva bueno se hacen una una sinergia impresionante y se disuelve muy rápido entonces si tienen una presentación si tienen este una visita inesperada o tienen algún cliente que llegó y no los alcanz no se alcanzaron a cepillar su boca no se preocupen saquen su tubito poquita pasta y aplíquensela en su boca como si fuera un dulce y que se disuelva en toda su boca y se la tragan el producto y van a estar bien con su aliento pero aparte les va a beneficiar su estómago les digo yo hace tres años yo tomaba muchísimo medicamento para mi ulcera gástrica hoy por hoy en este tiempo dejé de tomar esos medicamentos o me trasol ranitidina que esa ya ni existe ya la dieron de baja porque por ahí hay el mito de que la ranitidina quitaba el COVID entonces no lo sé entonces la dieron de baja ya saben cómo funcionan las farmacéuticas entonces bueno otro ingrediente no activo es el aceite de cáscara de naranja que miren yo no sabía que este aceite actuaba como blanqueador natural de los dientes lo que yo veía cuando pelaba una naranja era que me manchaba mis manos por el zumo entonces esa cascarita tiene un aceitito muy generoso que nos va a ayudar a limpiar los dientes y a blanquearlos entonces ya tenemos vayan viendo cuáles son los blanqueadores cuáles son los los espesantes y todo para que ustedes vayan haciendo un conjunto de cómo los coreanos los científicos hicieron esta vaya este atinado mezcla de productos de ingredientes para darle más fuerza y más capacidad a nuestra pasta muy bien otros ingredientes no activos de mi pasta es el gilitol que este es un azúcar que estimula la formación y el flujo de saliva y ayuda a fijar los minerales en el esmalte entonces sabemos que entre más humedad haya en la boca mejor fijación de los minerales existen en el esmalte del diente ¿para qué nos va a ayudar este gilitol? bueno nos va a ayudar precisamente para las personas de la tercera edad e inclusive hay jóvenes y niños que tienen una enfermedad que se llama serostomía que es la ausencia total de humedad en la boca cuando son adultos mayores y traen prótesis pues es un fracaso la prótesis porque si no hay humedad no se fija bien el trabajo la prótesis y en los jóvenes pues provoca que el esmalte sea muy reseco sea más quebradizo y bueno hay pérdida de piezas a temprana edad entonces el gilitol que trae mi pasta me va a ayudar a estimular mis glándulas salivales para formar un buen flujo salival ¿sí? y ayudarme a fijar los minerales en el esmalte entonces hay ocasiones en que dicen que la pasta ocasiona que algunos trabajos de obturación amalgama resinas se levanten los empastes como a veces le llaman pero yo creo que no yo pienso que son trabajos mal hechos pero la pasta no tiene esa no he visto que tenga esa característica ¿sí? probablemente los chicles pues sí los chiclosos también levanten las obturaciones pero la pasta ayuda a mineralizar y a que permanezcan los trabajos en mejor de mejor calidad ¿sí? entonces el gilitol pues esa ventaja nos da y por eso es que a las personas de la tercera edad pues les va muy bien con esta pasta inclusive aunque no tengan dientes que no se cepillen pero si se aplican con su dedo se aplican la pastita en las encías eso les va a provocar que haya humedad hay viejitos muy viejitos que ya nomás están moviendo su boca porque están muy reseco muy reseco muy reseco y de alguna manera quieren ellos sentir humedad en su boca bueno recomiendenles esta pasta ¿sí? otro ingrediente bueno es el té verde que es el extracto de camellia sinensis les digo que es un té chino es un privilegio que nosotros lo estemos usando en una pasta porque este té era en aquellos años pasados era en el siglo pasado pasados era un té que nada más tomaban los emperadores ¿sí? y bueno con todos sus características de cafeína pero era un té muy exclusivo ahora les digo el té chino tiene nada más el 4% de cafeína y bueno sorpresa para mí también cuando estuve investigando que este té verde previene y elimina específicamente la bacteria que produce el estetrococomutans que es la principal bacteria cariogénica que es una de las que destruyen mucho más rápido el esmalte entonces este té chino aparte de todos los beneficios que nos va a dar junto con el con el ay ya se me fue el nombre bueno junto con el con el flúr perdón y junto con el propóleo pues le van a dar en la torre a la bacteria de la caris les decía que hagan un ejercicio ahorita los que ya están empezando o ya tienen tiempo con la pasta chequense sus piezas si traían caries la van a ver más tenue menos negra vaya entonces quiere decir que la pasta si nos va a quitar la caries en el caso de que sean caries muy pequeñitas y si son caries muy grandes puede ser que también nos ayude pero es mejor acudir al profesional de la salud bucal bueno otros ingredientes no activos de mi pasta pues es el mentol que se utiliza como aromatizante y proporciona sensación de frescura entonces si utilizan este también viene muy controlado pero si utilizan mucha pasta por ejemplo en los niños inclusive en los adultos les va a provocar que si sientan un poquito de que les quema que les arde su boca y más si traen alguna lesión en las encías o están muy inflamadas y algunos dicen que usando la pasta les empieza a sangrar la encía y les da miedo y ya no la utilizan pero no es porque la pasta sea muy irritante simple y sencillamente se está empezando a hacer su función el propóleo de desinflamar esas encías sangrantes que es muy bueno que sangren porque esa sangre está estancada ahí la sangre y la saliva pues no se llevan muy bien huelen muy mal entonces este propóleo esta pasta lo que va a hacer va a provocar que empiece a sangrar pero es un sangrado que tiene que suceder con el cepillo o sin el cepillo inclusive hay veces que mueven la lengua y ya empieza a haber un hilito de sangre entonces tienen que estar pendientes de eso con el mentol y sobre todo en los niños si les das mucha pasta pues ya al rato no la van a querer pero si es poca guarden la pasta porque se la van a acabar los muchachitos entonces es muy buena aquí ya hay mucha gente y se compra de 50 gramos para llevar a los niños al kinder a preescolar o a las guarderías y ya les explico yo que le digan a las maestras que no hay control de la pasta o sea que nada más le pongan poquita y si se llegan a pasar el producto no les va a causar ningún problema entonces otro ingrediente no activo es el extracto de propóleo en sí que funciona como antiséptico que es fungicida está recomendado en herpes bucal exodoncia cirugías aftas fuegos abscesos apicales y crecimiento de las encías por uso de brackets es fabulosa esta pasta en este tipo de situaciones yo por ejemplo la utilizo mucho cuando hago cirugías de terceros molares y extracciones comunes y corrientes yo termino poniendo una cantidad de pasta en las heridas suturo con hilo y pongo un apósito todavía con un poquito más de pasta y que muerda ahí unos 15 minutos cero sangrado cero dolor cero inflamación ¿sí? en aftas obviamente conocen las aftas que salen en la lengua en el reborde de los labios buenísima esta pasta arde un poquito lo entiendo yo porque el afta en sí duele los fuegos labiales chulada empieza a sentir comezón ponte poquita pasta se acabó abscesos apicales que son en los pacientes que tienen raíces quebradas y que constantemente se están inflamando abscesos que está sale ahí el lapuz bueno yo he visto que con el uso constante de esta pasta hay un aplanamiento completo se dice en el ámbito dental en lo médico un aplanamiento completo de este tipo de infecciones y no vuelven a surgir si dejan de utilizar la pasta obviamente va a volver a recurrir la infección pero es porque el propóleo y el té verde están actuando contra las bacterias y los virus y los hongos y están haciendo que eso ya no crezca tengo yo varios testimonios de pacientitos con brackets también pongo brackets y hay pacientes que terminando un tratamiento de brackets se les tiene que hacer una gingivectomía con un electrocauterio va uno cortando la encía dándole la forma y está cauterizando quemando el tejido y es un procedimiento que al terminar pasa el anestésico es muy doloroso entonces les digo espérense vamos utilizando la pasta utilízala un mes y luego ya viene si me dices si hacemos la cirugía o no aparte de que se ahorran unos centavos pues obviamente que van pero van por más pasta porque realmente el proceso termina ahí se desinflama la encía se retrae a su lugar y no pasó nada muy bueno en ese sentido entonces la pasta es algo que puedes estar utilizando aunque sea sin el cepillo y estártelo aplicando en tus encías constantemente y te estás beneficiando en todos los sentidos tu cuerpo el ácido cinámico y el ácido cafeico que son los componentes del propóleo actúan específicamente también contra el streptococomutans contra la bacteria de la caries entonces vean cuántos productos cuántos ingredientes trae mi pasta que me va a beneficiar en la boca por eso es que nosotros con tanta seguridad sí ahora sí que con toda la extensión de la palabra con esa seguridad recomendemos la pasta no le tengan miedo porque ya es que yo soy alérgico a quien sabe qué cálenle poquito poquita pasta en la encía no en toda la encía en una parte para que vean si esa persona tiene alguna reacción si hay inflamación si hay este un color muy rojo de la encía si hay sangrado si hay comezón si hay dolor entonces no le recomienden la pasta yo estoy ahorita en tres años que tengo vendiendo el producto no decía la señora Anita que ya tiene 11 años Atomi aquí en México tiene menos tiempo y tenemos menos productos pero bueno es igual la pasta es el principal es el el mejor el mejor producto que podemos meter como punta de lanza el mejor embajador para nuestros productos que todos son segurísimos ¿verdad? bueno continuamos lo que no deben de contener nuestras pastas dentales aguas con esas pastas especializadas para las encías para la gingivitis la periodontitis el triclosan traen algunas pastas es un bactericida es un compuesto químico antibacteriano el triclosan y la cloridicina traen algunas pastas bueno estos compuestos químicos que matan bacterias no se pueden usar todo el tiempo los odontólogos recomendamos estas pastas como y Y...